Junto al balón dos hombres en la barrera Isco y Lucas Vázquez, los dos recién incorporados, además de Vallejo Y ojo al lanzamiento, es Neymar el que la cuelga Piqué y el balón que acaba dentro Totalmente libre de marca, a placer, absolutamente solo Dejaron vendido a Keylor Navas, madre mía, qué errores en los marcajes Otro error más defensivo, Garrafal Y comienza el Barça, la segunda parte, marcando casi como empezó el partido En el minuto cinco, en esa fase